Con este segundo volumen de la Guía de Desarrollo Metropolitano 2024, procurando el diálogo con todos los sectores que nos permiten identificar las necesidades y objetivos que emergen en el departamento, como lo es en el fortalecimiento del desarrollo de la región metropolitana de Santa Cruz. Destaca el valor de la gobernanza como pilar fundamental del desarrollo brusel, delineando las acciones necesarias para fortalecer la región, la integración, sostenibilidad y el progreso. Ofrece una hoja de ruta clara basada en la inteligencia colectiva y la evidencia precisa para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nuestra metrópoli tiene en el escenario global. Estamos tratando de actuar con la máxima responsabilidad. Tienen a cruceños, a bolivianos dispuestos a compartir sus cualidades territoriales, sus cualidades sociales, capitalizando oportunidades históricas. Esta guía, por primera vez, levanta la vista de lo metropolitano y busca convertirse en un faro que guía proyectos de alcance regional.